Música Bueno, desde muy pequeña fue mi mamá quien se dio cuenta porque ella adoraba el canto y de hecho tenía una voz muy bella de soprano ligera, muy admiradora de Rita Montaner y en la casa pues cantaba todo el repertorio de canciones cubanas de Rita por imitación quizás, no sé, yo le cantaba, empecé a cantarle a mis muñecas lo mismo que ella hacía conmigo y ahí es donde ella se da cuenta que yo tenía aptitudes para el canto, eso fue siendo muy pequeñita Ya que menciona a su madre, ¿dónde residían sus padres cuando usted nace? En San Antonio de los Baños, sí, ellos eran de allá y bueno, ahí fue donde nací ¿Y donde vive actualmente? Sí, también ¿Alguien más en la familia anterior a usted se había dedicado al arte? Mi padre era una persona de una mente muy inquieta Sí, él se desempeñó en muchas tareas pero bueno, siempre lo más importante en él fue el arte, el actor pero bueno, también incursionó en la dramaturgia, en la dirección artística ¿Y a partir de qué momento es que usted comienza a dar sus primeros pasos ya en el canto como tal? Bueno, desde pequeñita yo cantaba en el coro del colegio católico donde yo estudiaba mis primeros grados y donde también comencé mis estudios de música La escuela cerró y yo pasé a cantar al coro de la iglesia y allí fue donde la directora del coro, que era instructora en la Casa de la Cultura me hizo la captación para cantar como solista lírica y eso fue cuando ella tenía unos 13 o 14 años Pero tengo entendido que antes de dedicarse ya profesionalmente al canto usted cursó otros estudios Como yo no tenía posibilidad de dedicarme profesionalmente porque en esa época era muy difícil alcanzar el estatus profesional Pues dije, tengo que hacer una carrera Y entonces matriculé licenciatura en geografía en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Habana Carrera que concluí y que ejercí durante 7 años ¿Y entonces en qué momento se vincula ya al canto como tal? Bueno, cuando ya hubo una convocatoria del Teatro de la Ópera Anteriormente ya me habían invitado Yo había tomado parte en la puesta en escena de la Ópera Los Payasos como solista invitada A partir de ahí tuve derecho a evaluarme y ahí fue como gané una plaza y comencé a trabajar Pero como aficionada tengo entendido que integró el grupo Blanca Becerra Porque mi andar con los aficionados fue a lo largo de 18 años Primeramente en San Antonio tuve que hacer también teatro dramático Mi papá hizo un grupo de teatro dramático donde se montaban obras españolas y cubanas Y bueno, ahí también hice mis pininos Pero como actriz Como actriz, sí, sí, ya no había música En eso fue el grupo Blanca Becerra de Bejucala San Antonio con una puesta en escena de Los Claveles A los pocos días volvieron entonces con Luisa Fernanda y ya yo no pude más y fui a hablar con el director Mi mayor deseo siempre fue la ópera Mi sueño infantil me citó para hacerme una audición y a partir de ahí me dio el rol de Rosaura en Los Gavilanes Él me dijo, Juan J. Barona, no se me olvida nunca Me dice, hace tiempo que yo tengo un sueño y no lo he podido realizar Dice, hacer una Cecilia ¿Tú te atreverías a hacerla? Ay, yo que era muy dispuesta Digole, yo sí, ¿cómo no? Dice, no, pero no es la salida Bueno, el montaje que lleva, una zarzuela completa ¿Te atreverías? Digole, ay, sí, yo sí, ¿cómo no? Empecé a repertorizar con la maestra Dayan Payas que era la repertorista y la que acompañaba a piano todas las zarzuelas Resultó y así fue que yo hice la Cecilia Profesores de canto Margarita O'Rudiner Fue mi primera profesora de canto Con ella estudié a lo largo de cinco años Después pasé al Instituto Superior de Arte donde tuve a Adolfo Casas y a Ramón Calzadilla La tutoría me la hizo Hugo Marcos Y en esos inicios, ¿quiénes fueron sus referentes? La primera cantante lírica que yo escuché en vivo que me fascinó Era una soperana de allá de San Antonio que felizmente todavía la tenemos entre nosotros Gladys Perdomo Luego vinieron otros referentes, ¿no? Porque en mi casa se escuchaba mucha ópera y mucha zarzuela porque mi padre era amante de la zarzuela y mi hermano mayor de la ópera Entonces me decía que su debut profesionalmente en el lírico nacional fue con la obra Los Payasos Claro, como artista invitada Ya después me evalué y bueno, ya comencé a trabajar como dentro de la nómina de primeros solistas del teatro ¿Cuál ha sido su textitura? Mi maestra decía que yo era una lírica con extensión Otros maestros han dicho que yo era lírica, lírico ligera Realmente yo canto todo lo que pueda cantar ¿Cuál es el género que más ha desarrollado? Yo he tenido la ocasión de incursionar en la zarzuela en la opereta en la revista musical e incluso en la canción de concierto pero bueno, mis líneas fundamentales de trabajo han sido la ópera y la música de concierto ¿Sus números o sus obras favoritas? Ay, esa es una pregunta muy difícil para mí porque yo no tengo obra favorita mi obra favorita es la que yo estoy realizando en el momento que me enamoro de mi personaje, de la obra por esas cosas de mi vida la que más he interpretado ha sido la traviata en lo que es ópera y en la zarzuela, Cecilia Valdés ¿Y la que ha representado para usted un mayor reto? Es que en arte lírico no hay nada fácil todas son retos pero bueno, Lucia para mí fue un grandísimo reto al punto que yo decía cuando yo estaba esperando mi entrada hasta taquicardias me daban yo decía, ay Dios mío siempre pensaba ¿Quién me mandaría a mí a ser cantante de ópera? Usted llegó a obtener un importante premio de canto en Pyongyang Así es, sí la Copa de Oro del Festival Primavera de Pyongyang pero me decía que la obra, el número que interpretó fue en coreano Así es pero bueno, tuve la asesoría de la embajada coreana aquí en La Habana mire, yo he tenido que cantar en francés para franceses en ruso para rusos en coreano para coreanos y en fin, en italiano para italianos imagínese, yo he tenido que estudiar muchísimo porque yo si soy cuidadosa con la música también lo soy con el texto Pero son idiomas que usted no ha estudiado nunca no los habla Yo no diría que yo los domino pero yo he estudiado siete idiomas inglés, alemán, ruso, francés, italiano, esperanto y portugués Figuras con las que ha tenido la oportunidad de compartir escenario Desde, bueno, los más consagrados como Pedro Arias Tuve una relación de trabajo muy estrecha con la soprano Ana Menéndez También con Mario Eugenia Barrios con Lidia Valdés con Benchy Ciro Májova Gustavo Lázaro con el chino Lee En lo que se refiere al repertorio yo tuve como maestros En primer lugar a Rafael Morales y a Marta Bonachia Pero he trabajado con muchos pianistas como es el caso de Agustín Viera de Juanito Espinosa de Pura Ortiz y bueno, Alfredo Levi que lo dejé para el final porque mi relación con Levi fue muy especial fueron 16 años al lado del maestro También quiero mencionar a una persona que yo estimo mucho no solamente profesional sino personalmente que es el maestro Guillermo Tuzio María Ester, ¿cuántos hijos? Un hijo y un nieto ¿Y alguien más en la familia después de usted se ha dedicado al arte? Bueno, tengo por allá por Holanda hace algunos años un primo que es cantautor ¿Ha tenido María Ester Pérez alguna frase, un refrán, un dicho popular que la haya acompañado siempre? Siempre se puede más ¿Qué es lo que más usted disfruta hacer en su tiempo libre? De mi padre heredé el ser una lectora incansable me encanta leer visitar a mis amistades ¡Ay! la televisión y el cine me encantan Cuando escucha música tiene que ser lírica No necesariamente siempre y cuando esté bien hecha yo la recibo bien ¿Y qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? La mentira la deshonestidad el engaño Si en este momento usted tuviera la oportunidad de revivir un momento de su vida o de su carrera ¿Cuál escogería? No sé estar en mi casa de nuevo con mi familia y poder tener de retorno todas esas personas que tuvieran algo que ver en mi formación ya fuera de una forma u otra ¿Se quedó por el camino alguna obra algún proyecto de trabajo que le hubiera gustado desarrollar y no se dio la ocasión? La Rocina de Barbero de Sevilla que la monté con con Ana Menéndez pero bueno nunca se me dio la ocasión de poderla hacer pero me hubiese gustado muchísimo programas de concierto que pude haber hecho Tengo entendido que ha tenido la oportunidad de interpretar el personaje de La Traviata en más de 50 ocasiones Sí 56 en total de ellas 11 en una gira que hicimos a España y Portugal también a eso contribuyó que en algunas ocasiones la Soprano se indisponía y entonces bueno me mandaban a buscar y yo venía y hacía la función ¿Y cómo ha sido la aceptación del trabajo de ustedes los cubanos en estas giras que han tenido la oportunidad de realizar? Llamó tanto la atención a los vieneses que nos concedieron una audición en la ópera estatal y en la ópera de cámara que lamentablemente la de la ópera estatal no se pudo pero bueno sí audicionamos en la ópera de cámara Bueno María Esther muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre su vida y su carrera Por lo menos permitirme haber pasado estos minutos en compañía de una persona tan especial como usted de la ópera de la ópera Gracias por ver el video.